Hola, ¿qué tal? Muy buenas chicos, chicas, aquí me tenéis de nuevo con Siberia 2 conseguimos rescatar a Boris, que recordad que se estrelló con su nave, bueno, sin nave, avión el ave voladora de Siberia 1, bueno, está aquí el hombre supongo que arreglándola y vamos a continuar porque la verdad que está bastante interesante la historia en este punto tenemos por un lado a Boris que se acaba de estrellar, por otro lado nuestro amigo Yuki desaparecido le hemos dicho que vuelva al tren, pero bueno, no sabemos si habrá vuelto al tren por otro lado Hans Vorarlberg que ha sido secuestrado por los hermanos Igor y Van y nuestro compañero Oscar, el automada, que tampoco sabemos dónde está, si está en el tren si se lo ha llevado también con Hans, en fin, que estamos todos desperdigados en medio de la nada, así que vamos a seguir, a ver si de una vez conseguimos recuperar a Hans el tren y continuar la aventura, vamos allá, vamos a hablar con Boris el ala volante, era el ave voladora ha dicho ala volante o ave volante, en fin, ala voladora vale han secuestrado a Hans Vorarlberg Boris ¿cómo? ¿qué has dicho? dos malhechores se han llevado a Hans Vorarlberg, voy persiguiéndoles pobre señor Vorarlberg, por desgracia querida, no estoy seguro de poder serte de ninguna utilidad entiendo tengo que atrapar a esos bandidos, cueste lo que cueste Hans no se encuentra bien de salud, ¿sabe? si pudiera ayudarte lo haría con mucho gusto, pero no se me ocurre cómo, Kate Walker el tren se encuentra en la parte de abajo de esta montaña, y yo no tengo forma de bajar qué pena, mi aeroplano está averiado, el aterrizaje ha sido siempre mi punto débil ¿estás seguro de que no podría utilizar su ala voladora? estoy seguro, sabía que el aterrizaje podía ser difícil, así que me lancé fuera tal vez haya una forma de activar el asiento de evacuación del copiloto, había que intentar accionar el sistema de control manual intentaré encontrar la forma de activar el asiento de evacuación de acuerdo, mientras tanto yo me quedo aquí pues chico, no sé yo cómo vamos a ir a la torre de comunicaciones que por ahí no he estado vaya, no he subido, digamos a ver, esto, aquí había un radar, vale, está encendido ya vale, esto no hay problema esto está ya en marcha lo que no he subido es aquí arriba que supongo que habrá una antena, digo yo vaya, pedazo de antena esto cómo va a ver, un momento, voy a mirar, voy a bajar, a ver a ver si es que se ha movido algo vale, parece que ha encontrado algo supongo que será el tren pero no no me sé las coordenadas a ver, yo qué sé qué difícil es esto a ver, un momento 50, 60, 70, 80 80 está aquí, ¿no? 80 y esto sería 10, 20, 80, 20 puede que sean las coordenadas voy a probar, ¿vale? 80 supongo que las de abajo son para tirar para abajo pero bueno, yo dando las vueltas 80, 20 ¡ah! me pasé ¿puede ser esto? yo qué sé no sé no me estoy entrando de nada ah, no, claro jolines qué tonta soy estoy empaladísima las coordenadas son para para que nos lance con la lanzadera o sea, con el con el asiento eh, un momento que por aquí no es vale, entonces las coordenadas son 80, 20 entonces ahora se las tenemos que decir a Boris madre mía yo estaba sintonizando la radio ay, me da un lío que me estoy montando yo sola vale, 80, 20 es la localización del tren y ahora se las tenemos que decir a nuestro amigo para que nos lance vamos a ver el invento no imaginaba que le volvería a ver Boris lo confieso el destino es una cosa curiosa Kate Walker pues sí porque lo mandamos precisamente al espacio con el artilugio de Hans Boralberg y yo imaginaba que se pues que se iba a morir el hombre ahí en las estrellas porque yo decía ¿cómo va a regresar luego? si si no hay nadie en la estación de control ni nada yo me lo hacía muerta en las estrellas bueno el hombre ha regresado de la tela Boris ¿podría ayudarme a utilizar el sistema de control manual del asiento de evacuación de su ala voladora? hay que meter las coordenadas de la dirección del objetivo pero me temo que el radar esté inservible bueno pues hasta uno de estos días Boris que tenga suerte guapa ah vale ahora se ha abierto este panel que antes no lo teníamos abierto entonces aquí tenemos para introducir 80 80 20 no hemos dicho vale ay madre bingo Kate Walker yo creo que sin duda aterrizarás no demasiado lejos del tren déjame que te ayude a engancharte ay yuki ostras que hay lobos en el otro lado y mira que bonito yuki menudas aventuras las de que hay porque no me digáis que no son trepidantes madre mía menudas historias cualquiera se vuelve a nueva york a ver quién es ahora esto es una mano de working dead si hola Kate Walker aquí el coronel emelior te acuerdas de romancourt claro por supuesto que me acuerdo como he conseguido mi número no importa Kate Walker te llamo porque ha venido a verme un hombre un detective americano haciendo muchas preguntas sobre ti y sobre el tren sobre tu amigo voralbert no le conté nada pero coronel sería necesario retrasar un poco el viaje de ese hombre estamos en siberia y estamos en invierno aquí el tiempo puede prolongarse al infinito ese hombre no te encontrará nunca Kate Walker gracias coronel vale en serio esto es una mano Oscar oscar ¿va todo bien? oscar soy yo Kate Kate Walker buenos días señora oscar pero bueno vuelvo en sí tenemos que encontrar a Hans rápidamente ¿Hans? Hans ¿Voralbert? si Oscar Hans Oscar vámonos rápido venga tal vez aún nos quede una oportunidad de atrapar a esos bandidos por desgracia me temo que ya no podré servirle de nada Kate Walker pero tiene que haber una forma de curarle yo no no lo sé no yo no yo no sé nada he visto a Hans tumbado en un trineo detrás de una moto de nieve Igor e Ivan le han secuestrado Oscar siento mucho no haber podido hacer nada Kate Walker intenté interponerme pero el bruto ese gigante me agarró y me lanzó a la nieve Oscar hizo todo lo que pudo pero ahora tenemos que intentar cogerles por todos los medios tenemos que coger a esos dos monstruos como sea la la ayudaría de mil amores Kate Walker pero me temo que no estoy en condiciones de funcionar ¿se encuentra bien Oscar? estoy congelado Kate Walker me lo imagino pero tranquilo pronto va a entrar en calor este frío me paraliza todos los resortes Oscar espero que el hundimiento del puente no haya dañado demasiado a la locomotora me temo lo peor hasta pronto Oscar la la espero Kate Walker ¿el baño? no creo que no he subido donde tenía que subir tengo que ir para atrás a ver bueno ya que estoy vamos a toquetear un poco bueno mejor que no ¿no? mejor no tocar nada no sea que la liemos vamos Kate baja vamos a ir al vagón ¿no? ay madre está todo patas para arriba que lástima qué lástima chicos está todo tirado está todo roto qué lástima lo van a pagar caro estos dos los hermanos Igor e Iván no van a pagar caro vamos a ver Kate Walker la única forma de conseguirlo es juntos y ¿Para qué? Y ¿Para qué? No ¿Oscar? Kate Walker, nos está haciendo perder mucho tiempo ¿Por casualidad tiene las articulaciones congeladas? Eh, no Bueno, entonces vuelva al vagón lo antes posible Para que podamos atrapar a esos maleducados Ah, vale ¿No me puedo quedar aquí? ¿No me puedo quedar aquí? ¿Qué ha pasado? Madre mía, qué hartón de subir y bajar del tren Por Dios ¿Será que no era más práctico que me quedara con Oscar desde un principio? Que no tengo... Es que me hacen ir para adelante, para atrás A ver, qué pasa ahora, Oscar A ver, ya dije yo desde un principio que nos habíamos quedado atascados O sea, que el vagón está atascado ahí en el agujero del puente ¿Qué es lo que pasa? No podemos seguir nuestro camino, Kate Walker El vagón de pasajeros se ha atascado Eso es lo que pasa cuando se ponen a conducir mi tren unos aficionados ¿Qué vamos a hacer? Hay un sistema para desenganchar el vagón Voy a abrir la trampilla por la que se accede desde la locomotora Usted me llama por teléfono cuando llegue allí Una vez que la trampilla esté abierta No tendrá más que activar el mecanismo que suelta el vagón Pero entonces, ¿vamos a dejar aquí el vagón y todo lo que hay en él? Es un sacrificio inevitable, Kate Walker Me temo que sí Eh... bueno Ya voy, Oscar Esto... me esperará antes de irse, ¿verdad? Nunca me iría sin usted, Kate Walker Bueno, vale Vamos allá entonces Ay, Yuki Mira a Yuki Qué bonita es Yuki Vale, veamos Ahm No puedo acceder al mecanismo sin tener el panel abierto A ver, vamos a llamar a Oscar ¿Kate Walker? Oscar, estoy en posición Bueno, acciona el mecanismo de apertura del panel Usted tendrá que activar el mecanismo de desenganche del vagón Enseguida Veamos cómo va esto Yo qué sé Vale Hay que sacar todo esto Bingo Estoy en medio de la nada, Marson Hay un puente, está hundido Voy a intentar buscar otro camino Y yo... Marson ¿Te sigue oyendo? El teléfono me estoy quedando sin batería Seguro que es Kate Walker la que estamos buscando, señor Vamos, John ¿Qué quiere decir? Kate Walker, la abogada La que tenía ante sí una brillante carrera Esa, está muerta Estamos persiguiendo a otra persona A alguien que no conocemos para nada Tengo a su familia encima a diario, John Tiene que volver a casa No, 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 no ¿Pero a dónde se ha ido el yuki? Mirad, ya comenzamos a ver señales de mamuts Vamos a echar una ojeada por aquí Parece como un altar a los mamuts o algo parecido, ¿verdad? Sí, Oscar ¿Kate Walker? ¿Ha oído ese grito lúgubre? No se fíe, una bestia salvaje ronda por los alrededores Lo he oído perfectamente, y no parecía provenir de un animal Si no le molesta, me quedaré aquí a vigilar el tren Claro, entiendo Vaya, aquí tendremos que... Ah, quizá esto No Digo Pues nada, esto resbala demasiado No hay manera de trepar Veamos esto Una mantita Y ya está, ¿no? Vamos ¿Hacia dónde tengo que ir? Ey Tú ven aquí, malhechor Hola A ver, cálmese, señor Igor ¿Me oye? ¿Dónde está Hans? ¿Hans? ¿El viejecito? No lo sé ¿Cómo que no lo sabe? Fuste, ¿quién le secuestró? Le dejamos en la moto de nieve Con Iván Subí a lo alto de la colina Después, yo bajo otra vez Y el viejo es fumado Desaparecido Pero eso es imposible Con lo débil que está Es como se lo cuento, señorita Tiene que creerme ¿Qué es lo que le pasa, Igor? Está mal de la cabeza No lo sé Tengo frío Y también tengo hambre Y aquí hay espíritus Venga, cálmese, Igor Esos gritos en realidad son el viento Viento de la muerte Soplo del diablo Que no, hombre Es el viento Que al pasar por el tótem Produce esos ruidos extraños Piedad Piedad para Igor No quiero morir aquí Tendré que encontrar la forma de sacarle de aquí ¿Su moto de nieve sigue funcionando? Sí Por suerte Porque sin ella Me gustaría coger la prestada La moto de nieve Para subir a lo alto de la colina La cuesta es muy resbaladiza No subirá Hay que ir a pie Con tacos Usted tiene unas botas de montaña con tacos Se las cojo prestadas No puedo, señorita A Iván no le gustaría ¿Por qué han robado el tren? Iván dijo que el tren nos llevaría hasta el marfil Que nos haríamos ricos como príncipes Ahora vuelvo a Igor Atención Atención A los espíritus A los espíritus Maléficos Vale Vale Entonces Taparemos la boca Con la manta Al Al Tótem A ver si de esta manera Avanzamos algo Ips Un momento Pues yo quería Meterle La madrosca adentro Pues no me equivocaba de mucho Nada Cállate ¿Por qué no te callas? Pues ahora Toma Venga Vamos a convencer a Igor De que no pasa nada ¿Aigor? Ah Es usted ¿Por qué sigue ahí, Igor? Los espíritus Me impiden moverme Están muy enfadados Quieren vigilarme Ya está, Igor Ya no hay más espíritus Eh Les he dicho que se fueran No, no Son los espíritus Que gritan Escuche bien Se han ido, Igor ¿Eh? ¿Eh? Ah, no Ya no les oigo Ya se lo he dicho Debería aprovechar para salir de este sitio Ahora Gracias, señorita Muchas gracias Me voy Me voy de aquí Tengo hambre Tengo frío Me vuelvo a mi casa Pero usted ¿A dónde va? Pues Buena suerte Vale, bien Estupendo Nos han dejado Sin el Trineo Bueno, sin la moto De nieve Bueno, por lo menos Con esto yo creo que podré escalar A lo alto de la colina Mirate el búho Qué bonito Qué extraño pájaro Ese arfán Vale Vamos a trepar por aquí Es como una especie de laguna Con un monumento Con un monumento ¿Qué? Atrás, atrás Qué hace Vaya, vaya Kate Walker La intrépida Kate Walker ¿Qué han hecho con Hans? ¿Dónde está? El viejo loco Se ha esfumado Desaparecido El gnomo Cómo no Con su hermano Igor Me imagino Eh Si es verdad Y la ha dejado pasar Es idiota Ha dejado de montar La guardia Su hermano Ha decidido Largarse de aquí Le ha abandonado Iván Se ha ido Pero bueno Después de todo Mejor así Esa bola de sebo Habría terminado Por estorbar A ver Vamos a llamar a Oscar A ver Eh Mmm Oscar Tengo a Iván delante Me está amenazando ¿Puede venir en mi ayuda? Se lo ruego Me temo Que yo no soy exactamente Convincente Kate Walker Tal vez Pero también puede inventarse algo Yo Tengo que vigilar el tren Kate Walker Oscar Suba aquí ahora mismo Subir Pero si hay un montón de nieve Kate Walker Ya lo sabe Que me estropea El funcionamiento De los engranajes Oscar Este hombre está a punto De romperme la cabeza Así que le pido Que me ayude Si no quiere encontrarme Echa papilla Voy Voy a ver Voy a ver Lo que puedo hacer Kate Walker Deprisa Oscar Pero ¿Qué es eso? Eso digo yo ¿Qué es eso? Si alguien intenta algo No respondo de mí Pero ¿Qué es lo que quiere Ese imbécil? ¿Qué hay que hacer aquí? Este trineo está bien Está bien enganchado Vale Sí Pero ¿Y qué hago? Necesito un cuchillo Necesito algo Para cortar esto Socorro ¿Y dónde está el cuchillo O algo Para cortar Jolines Maldito hacha Que dejé ahí Subiendo Aquí necesito algo Para cortar Yo no lo veo Ostras Aquí Madre mía Jope Y hay yo Buena intentona Kate Walker Pero esta vez Se ha pasado Se ha pasado del límite Su viaje Se va a terminar aquí Nuestro detective Tive le está pisando los talones Lo bastante No bastante No bastante Marjo No bastante, Marjo No bastante Menuda caballita más chula Buenos días Me llamo Kate Walker La pared de hielo se derrumbó ¿Dónde estamos? ¿En Siberia? Aquí, ciudad Yukol Kate Walker cae de cabeza muy fuerte ¿Ha visto a mi amigo? Es un señor bajito, muy viejo Yo cuidar, Kate Walker No ocuparme de su amigo Busco a Hans Vorarlberg ¿Dónde puede estar? Hans aquí ¿Hans está aquí? ¿Y dónde? No enseñar Hans, él tal vez viaje terminado ¿Qué es lo que intenta decirme? Hans muy enfermo ¿Dónde está? Con Chamana para viaje eterno No, tengo que verle Se lo pido por favor Hoy, hoy, yo no ir a molestar Chamana Ella extraña Pues a mí no me da ningún miedo ¿Dónde está esa chamana? Escucha tambores Kate Walker Dígame, gran jefe ¿Has socorrido a alguien más aparte de mí? No Kate Walker solo ¿Qué ha pasado entonces con ese infame de Iván Burgó? Comido por espíritus Kate Walker Hoy, hoy, hoy El tren está bloqueado ¿Podrían ayudarme? Yukols ya allí arriba Ah, bueno Muchas gracias, gran jefe ¿Entonces estamos en la ciudad de los Yukols? Tú caer Yukols curar cabeza a ti Yo, gran jefe Gracias Muchas gracias Le saludo, gran jefe Voy a buscar a mis amigos Usted nuestra invitada Kate Walker Vale, todo muy bien Estupendo Bueno, por lo menos esta gente Parecen de fiar No como los Monjes del monasterio Madre mía Vale, acabo de coger Una cornamenta de reno Vale Veamos ¿Por dónde tiro yo? Ahora Vamos a tirar por aquí No, por aquí no A ver ¿Dónde puede estar Hans? No, por aquí tampoco Aquí ¿Y esto para qué vale? ¿Qué dicen? Tut tut No, por aquí no Mirad Desde luego Ese arfán está por todas partes Niño, ¿qué haces? Por aquí No se puede hablar con nadie Aquí o qué No se puede hablar con nadie No se puede hablar con nadie Ey Un momento para atrás Kate Aquí he visto algo Correa de cuero Vale Vale Vale, se ha fabricado Se ha autofabricado Una onda Bueno Se supone A ver Necesito encontrar Al chamán Lo que pasa es que aquí No sé Veo muchos sitios A los que se pueden ir Y la cabaña del chamán No tengo idea De dónde puede estar Ya me voy a liar A ver Acabamos de fabricar Una onda Vamos a ver Con la onda esta Algo tenemos que hacer No sé el qué Está claro que tenemos que venir por aquí Esto parece que sea una Una cabaña del chamán Vamos Tiene toda la pinta Además de que hay los tambores ahí Y todo O sea que Tiene pinta de que ahí Tiene que estar Hans Esto tiene pinta de cabaña Cueva de chamán Vale La cosa está En que necesitamos Parar Los tambores Como sea Como Ah Vale Poner tirachina Oh yeah Ala Se acabaron los tambores Se acabó la fiesta Ahí va ¿Qué le ha pasado a Hans? Dios santo ¿Qué le ha pasado a Hans? ¿Pero qué le están haciendo? Señorita Kate Walker ¿Usted me conoce? Aquí esperar la señorita Kate Walker Mucho tiempo ¿Pero cómo sabe usted cómo me llamo? Tup-tup Magia Oídos ¿Magia de los oídos? Señorita Kate Walker Hablar durante el sueño Ah Ah Bueno ¿Qué le ha pasado a Hans? Jukol encontrará a Hans perdido en la nieve Él muy débil ¿Está durmiendo? Hans en el otro mundo El de los sueños ¿Qué? ¿No querrá decir que...? Hans de camino hacia Comarca de los Ancestros Es... Es imposible Hans abandona el combate Pero tiene que haber alguna forma Hay que encontrar a un médico Inútil, señorita Kate Walker Hans ya no quiere Hay un gran pájaro blanco Es como si me siguiera desde que salí de Romansburg Harfang El espíritu guardián de las leyendas Jukols Entonces Si nos acompaña desde hace tanto Quiere decir que estamos en el buen camino Puede ser, señorita Kate Walker Pero no es más que un pájaro Espero que no Me gustaría creer en las leyendas Hay que encontrar como sea la forma de curar a Hans Tarde, señorita Kate Walker Muy tarde Ustedes dicen que los Arfangs son espíritus de sus leyendas Entonces, ¿por qué en el pueblo hay pajareras para que se posen las aves? Hasta leyendas cansadas a veces cansadas Espíritu esperar señal Una señal dice Si señorita Kate Walker Querer presencia espíritu Kate llamar espíritu con música Ah, con música Tengo que tocar algo de música Muy bien, gracias Hábleme del largo pasillo de los sueños Pasillo de los sueños Antes de comarca de los ancestros ¿Hay alguna posibilidad de hacer que Hans salga de ese maldito pasillo? No posible, señorita Kate Walker Hans marchar él solo por pasillo No querer volver Pero tendrá que haber una forma de hacerle entrar en razón Única forma es ir a hablar a Hans en el pasillo de sus sueños Pero muy peligroso Hay que conocerle bien Si no, tú quedarte allí también, señorita Kate Walker Yo le conozco Creo que podría convencerle Muy peligroso Tú poder no volver nunca, señorita Kate Walker Pues peor para mí Correré ese riesgo ¿Y cómo se hace para entrar en los sueños? Oh, vieja receta, Yuko ¿Usted puede hacerlo? No posible Faltará algo ¿Y qué es? Frutas de las puertas del espíritu ¿Qué es eso? Pequeñas frutas rojas Árbol risueño ¿Árbol risueño? ¿Y dónde puede encontrar uno? Árbol risueño ya no existe Árbol risueño extinguido hace mucho, mucho tiempo Árbol risueño entrar como arca de los ancestros Pero seguro que queda alguno, ¿verdad? Si quiero hacer volver a Hans del largo pasillo de los sueños Tengo que encontrar la fruta de las puertas del espíritu, ¿verdad? Eso es Hasta luego, Hans Qué cachondeíto que tiene la mujer aquí con los inciensos Vamos a ver Aquí podemos recoger alguna cosa Máscara Yuko Qué más tenemos por aquí Bueno, en realidad no había pulsado ya la máscara Sino la pluma Pero bueno Y ya está Solamente Ya está Y ya está Sino la pluma Mirad cuántas cosas para ir a explorar hay un montón se supone que por aquí también hay acceso por esta en un momento por toda esta zona aquí hay que poner algo no sé para qué recogido esto y lo otro no me estoy enterando de nada ve aquí ya está lleno esto vale y esto va con esto no se puede tapar no sé para qué vale todo esto pero bueno aquí hay más gente es enorme esto aquí hay más vías del tren guau y eso que es no ha entrado a otra cueva madre mía menos tinglazo que hay aquí montado a ver esto lo voy a explorar luego por aquí también se puede subir bueno aquí hay mucha gente sí hey yuki guau hay dos tres 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 yukis recoger la espina de pescado que tampoco sé para qué vale de momento y ahora vamos a ver dónde voy madre mía es que esto es enorme es precioso precioso iré a la cueva precioso ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Qué son mamuts congelados! Bueno, esto parecía más bien un alien que otra cosa. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Mirad qué bonito! ¡Qué pasada, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Esto es una madriguera de... de guata. De lemming. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Esto dónde va? ¿Qué hay que hacer para todos los agujeros? ¿Qué hay que hacer aquí? Madre mía, no entiendo este puzzle. Aquí te puedes volver loco. Aquí tengo que colgar algo que creo... Me he dejado algo. Me he dejado algo detrás. ¡Cógelo, Kate Walker! ¡El espíritu de la noche te será favorable! Vale, y ahora tenemos... un molino sagrado. Un molino sagrado. Cantipro de la herpina. Vale. ¡Gracias! 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 vale, el tapón ya está puesto ¿qué más? es que tengo muchas cosas vale un momento esto había que ponerlo aquí, si no recuerdo mal esto, el molino sagrado ahí, ¿dónde está el palo? ¿de verdad? no, aquí, aquí, Kate esto había que ponerlo aquí si no recuerdo mal, ¿eh? vale veamos, ¿qué más? bueno, los demás artilugios hay que ponerlos en los agujeros pero a ver, ¿cómo iba la historia? bueno, hay que hacer que que leeming nos traiga frutos entonces vamos a ir tapando agujeros aquí aquí vale no sé qué acabo de hacer esto va por aquí la muñeca rosa la tengo desde desde hace milenios esto no hay que volverlo a poner no no sé ni qué estoy haciendo pero lo estoy haciendo ahí pim pam pum ah, por Dios socorro ¿cómo se hacía el puzzle este? vale bueno, yo ya puse todo lo que tenía que poner entonces ahora vamos a hacer que suene el molinillo este de aquí ok 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 Gracias. Gracias. Arriba. Vale, pues ya está, con los frutos del sueño ya podemos ir a la chamán y que comience la acción. Gracias. 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 Gracias.